No tenía pensado hacer un vídeo reacción, pero han sido tantos los comentarios, los mensajes que me han enviado, me han dejado tanto en la caja de comentarios del vídeo. En Twitter, en privado, en Telegram he recibido muchos comentarios de apoyo. El 99,9999% han sido comentarios de agradecimiento. Así que desde aquí solamente puedo decir que gracias Linus, gracias GenioLinus, gracias comunidad linusera, sois grandes. Entonces, realmente me ha pillado, no me esperaba, no me esperaba esta reacción de la gente. Así que no sé realmente qué decir, qué comentar. Me habéis, lo digo de corazón, me habéis emocionado. También siento que de alguna manera, y esto es cierto, que me he expresado malamente. Yo ya sabéis que me explico muy mal a veces y hay gente que me ha comentado que no ha entendido el motivo por el cual dejaba o me iba de Linus. También el título no ha ayudado, ¿no? Aparco Linus me cambió a Mac, o sea, lo de los años lo añadí después. Realmente yo no dejo Linus, yo sigo teniendo Linus en modo privado. Si me seguís en Twitter, ya veis que he puesto Ubuntu 21.10, Impis Indri. Y si seguís mi canal de difusión en Telegram, Salmo de Jogi, veis que a diario doy mucho feedback a noticias linuseras y a noticias de tecnología en general, ¿no? Así que yo sigo dando feedbacks tanto en Twitter, en mi cuenta arroba Yoyo Fernández, en mi cuenta personal, y mi cuenta tecnológica de Salmo de Jogi, arroba Salmo de Jogi, la cual os invito a seguir. Que tengo la intención de separar un poquito las cuentas, ¿no? Dejar la cuenta de Yoyo Fernández. Sí, tiene más seguidores, pero bueno, dejar la cuenta de Yoyo Fernández, que es la persona, para cosas más personales. Y para cosas más, o para la vida tecnológica, para la tecnología, irla mudando poquito a poquito para acostumbrar a la gente a la cuenta, a la cuenta Twitter, arroba Salmo de Jogi. Y también eso, os convido, os invito a que en Telegram, si usáis Telegram, debéis usarlo, ¿no? Porque Telegram es Telegram. Y también, en seguir el canal de difusión, arroba Salmo de Jogi, ¿no? Que ahí dejo muchísimas, muchísimas noticias de tecnología, tanto de las mías propias, las que creo, en mi proyecto entero Salmo de Jogi, como también, pues, de cualquier portal que encuentre algo interesante, ya sea, perdón, de, yo qué sé, SATA, Caja en Beta, Muy Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre dejo ahí cositas interesantes. Y yo sigo dando feedback a nivel personal. Si veo que Ubuntu ha salido, que Debian, que sigo dando, es decir, yo no he dejado Linux. Lo que he dejado es de crear contenido públicamente, contenido sobre Linux. Entonces, siento que me he expresado mal, porque soy así de torpe la edad, y siento que el título tampoco ayuda. Entonces, también en ese sentido, en tono me aculpa. Y quería hacer este vídeo para responder un poquito, para agradecerlo primero, tantísima muestra de cariño que he recibido, que de verdad me habéis sobrepasado. Y también, pues, para intentar responder a una pregunta que yo me hago. ¿Y ahora qué? Hay mucha gente, bueno, ahora en Mac, tu vídeo, no he dicho en ningún momento, creo, que no he dicho que vaya a hacer vídeos sobre Macos. Porque ahora Macos sea mi primer sistema, no quiere decir que me lance como un loco haciendo vídeo de Macos en absoluto. ¿Que caiga algún vídeo de Macos? Pues caerá, seguramente. ¿Que caiga algún vídeo de Windows? Seguramente caerá. Tengo Windows 11. He puesto Windows 11 en varios equipos y va perfectísimamente, al menos a mí. Y, al menos, la interfaz, el modo de usarlo, etcétera, respecto a Windows anteriores, como Windows 10, Windows 8, etcétera, sí me ha gustado mucho más Windows 11 en ese sentido, porque lo veo más como Linux, ¿no? Y sí, y sí me ha gustado. Entonces, tengo ahora mismo Windows 11, tengo ahora mismo Macos y tengo ahora mismo, pues, Linux. Como siempre, como siempre he tenido tres sistemas operativos. Así que, bueno, pues, si vemos aquí los comentarios, pues, 122 comentarios, tengo 254 likes, 58 dislikes, que se entienden, no me voy a molestar por los dislikes. Son gente, pues, que a lo mejor se ha quedado en el título y no ha llegado a escuchar el vídeo, el audio completo. Que si ni yo mismo lo he entendido, seguramente mucha gente tampoco lo habrá entendido. Pero, bueno, en mi postca diario de sube para arriba sí he explicado que lo que realmente dejo de hacer es de crear contenido inocero. Pero en ningún caso dejo Linux. Lo sigo usando en modo personal y en modo privado. También agradecer a amigo Boro. Ya sabéis, Boro, BoroMV, que también me ha dedicado un vídeo de agradecimiento. También Boro ha entendido que dejaba Linux del todo y que iba a hacer contenido de macos. Cuando no es así, vuelvo a decir, culpa mía. Pero, bueno, la intención de Boro ha sido grandísima. No me esperaba ese vídeo de Boro. Así que, Boro, muchas gracias. Eras grande, tú sí que eras grande. Tú sí que amas todo este. Bueno, yo también, no quiero decir que yo no lo ame, ¿no? Pero que me refiero que yo soy un usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios. Un usuario de sistemas operativos. Y Boro si realmente está implicado con muchos de vosotros que habéis dejado en los comentarios aquí. Bueno, qué decir. No voy a leer los comentarios porque se miría, si lo leo uno por uno, se miría un par de horas. Es decir, que lo podéis ver vosotros mismos aquí en la cajita de comentarios. Prácticamente todos, todos los comentarios de apoyo, de agradecimiento. Me llaman maestro, me llaman tal y cual. Ahora es cuando me he dado cuenta realmente. Porque muchas veces nos quejamos de que no recibimos el FIBA, la gente que nos dedicamos a esto. Boro, yo, Pascal Linus. Mucha más gente. No quiero dejar a nadie atrás. Vamos a decir que mucha más gente. Hay nueva gente que está empezando. Como Jasper. Como un canal que ahora le he dado FIBA. Que está tarde en mi Twitter y en el canal Telegram. Un canal de YouTube que se llama, ya lleva meses, pero tiene pocos seguidores. Os convido a que lo busquéis en YouTube y os suscribáis. Se llama Desde Linus con Amor. Desde Linus con Amor. Y bueno, pues hay gente que, mucha gente que hace contenido en YouTube y en otros sitios. Sobre Linus, sobre Genialinus. Sobre Libre. Sobre Libre, perdón. Gente bastante buena. Y bueno, pues decir que me ha sorprendido de verdad gratamente. Me ha emocionado tantísimo mensaje de apoyo. Y bueno, desde aquí, pues a todos en general. Mi más sincero agradecimiento. Hay mucha gente que consume este tipo de contenido. Y que no deja comentarios simplemente, pero que estaban ahí. Y es ahora cuando te das cuenta de que de verdad, sí, lo que tú haces, lo que tú haces. Lo que hago yo, lo que hace Juan Febles, lo que hace Boro, lo que hace Jasper, lo que hace cualquier otro chaval este colombiano. Que no recuerdo el nombre, Cabrera, Cabrera. Que me perdonen, me acuerdo de apellido. Que sí realmente sirve de algo, ¿no? Que realmente no estamos solos. Siempre hay gente detrás. Así que, por ahí, agradecidísimo. Y bueno, pues, mensaje de apoyo. Gente que hacía tiempo que no veía. Como el amigo AndroceroItXX. Lo conozco de cuando Pardus, la primera Pardus. Escribíamos juntos, etc. Y otra gente, pues, que, bueno, que me ha dicho que, bueno, que me puedo dedicar ahora a hacer otro tipo de vídeos. No sé cómo, por ejemplo, hablar de interfaces de audio, de micrófonos, todas estas cosas que me gustan. Todavía estoy pensando. Aquí está el amigo Boro, diciendo que ha escuchado el sube para arriba. Seguramente he entendido mal. Yo me he explicado mal, Boro. Pero, sea lo que sea, lo que hagas, te seguiré con atención, como siempre. Desde luego, deseo suerte y que seas feliz. Esto siempre tenemos que intentarlo. Así que, eso sobre todo, Boro. Ahí lleva razón, Boro. Tenemos que intentar ser felices. Esto es un sistema operativo. Las personas, como digo una parte de mi vídeo, las personas somos primero. Y luego, pues, estaría lo demás. Aquí seguimos. Agradecimientos, agradecimientos. La amiga Naya, que siempre ha estado presente. Siguiente, toda la gente, el señor Kenobi, que de Twitter tenemos un buen rollito los dos. Siguiente, siguiente. Hay muchos mensajes. En este sentido, YouTube hace cosas raras. Algunos mensajes, me sale el aviso en YouTube Studio y luego voy a verlo y no están. Desaparecen o lo borra YouTube o los oculta. O yo que sea, lo borra la gente, que se arrepiente, no lo sé. Pero a veces nos faltan comentarios. Y no lo sé, son cosas de YouTube. Así que, si pasa algo, pues bueno. Y bueno, más gente. Aquí me quiero detener. No es que quiera tampoco, pero bueno. Sí me quiero detener, quizás, aclarar a este usuario. Va Baitito Azul. Ya lo conozco hace bastantes años. Usaba otro nombre que tampoco voy a comentar, pero bueno. Y creo que este muchacho sí me ha entendido malamente. Entonces sí me voy a detener un poquito en este comentario. Y dice, antes de nada, te deseo lo mejor en todo. Gracias, hombre. Lo digo de todo corazón. Y por si me borras o ocultas el comentario, no para nada. ¿Por qué? Que va a ser crítico. Bueno, la crítica siempre del respeto siempre es aceptable, por supuesto. Igual que yo he visto tu vídeo entero, espero que me leas entero, aunque lo borres. Quizás sea mi último comentario y ya te libras de mí. Librarme de ti, no sé. No supones una carga para mí, pero bueno. Igual que tú llevas años en esto, llevo años siguiéndote en casi todos los vlogs que has parido y en este canal. Hombre, gracias por esa fidelidad. Hay distros que he usado porque tú las usas y hacía magníficas fotos sobre ellas que nos ayudaban a conocerlas y disfrutarlas. Bueno, aquí una cosa que quiero recalcar. Mucha gente, eso sí es cierto, durante todos mis años haciendo contenido sobre Linux, me decía la gente, he puesto esta distro porque tú la has puesto, he puesto este software porque tú la has puesto, etc. Yo eso lo veía simpático, lo veía bien, pero desde luego yo siempre me he dedicado a contar lo que yo hacía, lo que me servía, lo que no me servía. Pero luego cada cual es libre de usar la distro que quiera. Sí, es cierto que los que sí arrastramos seguidores, para lo mejor de una manera influenciamos a la gente a que pruebe esta distro, a la otra, pero en ningún momento es un contrato, ¿no? Es decir, que la gente hace lo que quiera. Agradecidos porque nos sigáis, pero bueno, que luego al final cada uno debe poner la que le guste, la que mejor vaya en su máquina. No hacer caso a cuatro gente loca, perdía con la gorra, que se tiró muchos años cambiando de muchas distro distintas. Pero bueno. ¿Eres o fuiste, si lo vas a dejar, uno de los grandes referentes del mundillo genelino 0 en aportes con estilo sencillo, claro, y encima con humor particular? Bueno, muchas gracias a la parte que me toca. Siempre he respetado tu criterio, siempre opinando con respeto, porque pienso que opinar a veces diferente no significa que no te respete y no me importe tu opinión y experiencia. Si no te respetara, no te seguiría. De nuevo, hombre. Todos estos años siguiéndote me parece que me dan cierta autoridad para opinar, incluso criticarte si me parece, porque mi opinión vale tanto como la tuya. Por supuesto, no te voy a decir que no, ni a ti ni a nadie, evidentemente. Te he visto declararte fan absoluto y luego renegar estos años de distros y entornos a los que luego has vuelto. Bueno. Distro Hopping. Distro Hopping. Yo creo que la culpa es de la propia genelino, que tenés tantísima cantidad de distribuciones, pues hace que los que hemos tenido Distro Hopping durante muchísimos años fuéramos callando y diciendo esto es la mejor, es la que más nos gusta, esto es condición humana. Vas cambiando, vas cambiando de gustos, vas cambiando porque te gusta probar el cacharreo, pues etc. Eso no es más que eso. He visto declararte, tal, ¿eh? Ser Distro Hopper, en mi opinión, no es un problema, sino un regalo y una opción que nos regala el software libre. Así que ahora sí tienes derecho a hacer con tu vida y con tu canal lo que se te plante. Pero me parece una enorme falta de respeto. Vamos a ver qué cuento por aquí. Me parece una enorme falta de respeto para nosotros, seamos viejos o nuevos seguidores. Bueno, esto de escribir con la X, no te lo voy a perdonar. Lo demás, toda la pena que quieras, pero escribir, eso no está aceptado por la real, la que es de media lengua. En tono jocoso, en tono de broma, pero no. Buscar click jugando con los que te hemos seguido, ha mirado y usado tus vídeos y blogs desde hace años. Bueno, yo no estoy buscando click. En batito azul. Yo no estoy buscando click, simplemente yo me dedico a contar lo que voy haciendo, lo que me va pasando. Simplemente es lo que hice, nada más. No, no, no para nada. Ahí te equivocas, ¿eh? Lo siento. Falta de respeto. Falta de respeto yo si fuera a tu casa a quitarte la comida a nevera o si yo te insultara. Pero esto, esto no es una falta de respeto. Yo siempre, yo siempre he contado como soy y he contado lo que he hecho y siempre he dicho que para mí esto es un hobby, un pasatiempo. Nunca, nunca ha habido un contrato entre yo y la gente que me seguía. Nunca he cobrado por el contenido. Entonces, ni vosotros me debéis nada, ni yo os debo nada. Eso hay que dejarlo claro también. Son ya personas adultas, no hay un contrato por medio. Es decir, el contenido, totalmente gratuito. El que quiera verlo lo ve. El que no quiera verlo, pues no lo ve. Pero no, 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 es decir, no, no, no hay una, es decir, algo que nos obligue con los seguidores. Ni los seguidores están obligados a seguirnos, por supuestísimo. Lo digo bien claro en el vídeo, que si quiera desuscribir, que se desuscriba. No tiene que dar ningún tipo de explicación. Pero bueno, vamos a seguir. Porque me siento engañado y porque no me interesa el software ni el hardware privativo, me desuscribo. Cosa que seguramente agradezca si solo buscas seguidores maqueros que te halaguen. ¡Ay, señor! Buscar seguidores maqueros que me halaguen, por favor. Para nada, hombre, en absoluto. Fíjate que me lo estoy tomando con humor. Porque, no sé, llevar esto a la tremenda, como que dejas el sistema, como que dejas de crear contenido. Y aunque dejas Linux, simplemente es un sistema operativo. No, que no es, digamos, que es un tratamiento contra la muerte. Está dejando un sistema operativo, que es una herramienta. Vuelvo a decir, yo siempre, nunca he escondido que simplemente usos Linux porque me gusta. No tengo una razón más allá, porque sea su agua libre, por la filosofía, las libertades. No, simplemente uso Linux porque me gusta. Que luego hubiera sido su agua libre, libertad, me parece perfecto. Es un añadido que le da un millón en valor. Pero bueno, y nunca, ojo, muy importante, nunca he escondido que sea multisistema. Nunca en la vida, mi vida, de creador de contenido público en Internet, he escondido que sea multisistema. Es más, tengo vídeos sobre macos ya de hace años, búscalos. Tengo vídeos de Windows, búscalos. En mi canal, samarohokis.com, tengo vídeos de macos. Perdón, artículos sobre macos y artículos sobre Windows también. Bien, nunca he escondido que sea multisistema. Me ha traído estos problemas, sí, porque lo malo, lo malo no es que sea multisistema usando Linux, lo malo es que lo hagas público, pero malo no tiene ninguno. Son sistemas operativos, son herramientas. Pero bueno, volveré a verte en un mes a ver si has cambiado de opinión. Y si no, pues adiós. Por suerte, hay más canales y blogs sobre Genoines. Ahí está. Yo lo digo en mi vídeo. El que si quiere suscribir, lo puede hacer con total libertad, no tiene que dar explicaciones. Y si tú quieres volver y estoy aquí y he creado un vídeo, pues ya tú haz tu cosa, un batito azul, un batito azul. Yo quiero que te diga, ¿no? Que por suerte hay más canales y blogs, sí, yo mismo he dado publicidad. Y yo mismo a diario, a diario en mi arroba yo308 en Telegram y en mis cuentas de Twitter, SamorejoGeek y Yoyo Fernández. A diario recomiendo más sitios y canales y blogs y podcast sobre GenoLinux. Yo mismo lo recomiendo. Yo sé que hay más y sé que hay gente muy buena en esto. Y, pero bueno, que disfrutes de tu software propietario. Que seas muy feliz en la vida y que te vaya todo muy bien. De corazón te lo deseo. Y yo también te lo deseo a ti, pero es que si tú me sigues tantísimos años by fito azul, sabrás que uso Macos hace muchísimos años. Sabrás que uso Macos hace muchísimos años. Sabrás que uso iPhone hace muchísimos años. Y sabrás que también tengo Windows y lo saco de vez en cuando. Yo no es que disfrute de software propietario. Yo disfruto de los sistemas operativos que para mí son herramientas. Entonces yo en ese sentido lo veo así. Nada, oye, que no pasa nada. Es tu opinión. Ahí está. No la he ahorrado y la ves. Tampoco me molesta simplemente eso. Pero no creo que haya engañado a nadie porque llevo años diciendo públicamente que soy multisistema, enseñando Macos, enseñando Linux, enseñando Windows, enseñando iPhone. Y si vais a mi Twitter, veis Twitter for iPhone, Twitter for iPhone, Twitter for iPhone, Twitter for Macos, for iPad, etc. Nunca he escondido que sea usuario multisistema. Así que en ese sentido no creo haber engañado a nadie. Así que bueno, quería recalcar este comentario. Pero bueno, para aclarar por qué tal vez. Ahí va de la moto que ese nunca se pierde en un video mío. Tal vez a lo mejor no has escuchado, visto el video completo. Y no has visto que yo no me retiro de Linux. Me retiro de hacer contenido Linuxero. Pero bueno, gracias por comentar, hombre. Y también para ti todo lo mejor. Y lo digo de buen rollito, ¿eh? Nada de enfadarse con nadie. Y bueno, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y ahí está el amigo también JDS, José GDF, perdón. El amigo Jasper, el cual os recomiendo. He hecho un video específico para recomendar al amigo Jasper. Que me parece espectacular los videos que hacen. Y también os recomiendo al canal nuevo que me han pasado hoy. Desde Linux con amor. Para que veáis que yo también, siempre a diario, que lo hago a diario. Estoy recomendando otros canales. Estoy recomendando más gente de Linux. Así que simplemente eso. Gracias a todos. A la gente que agradecimiento. A las opiniones más discordantes también, por supuesto. Y nada más. ¿Qué va a pasar con el canal Samorejo Geek? Pues no lo sé. Esa es la verdad. No voy a engañar. No lo sé. No voy. Porque ahora use Macos, que lo he usado siempre. Me quedo. Pero Macos lo he usado siempre. Con Linux, al mismo tiempo. Multisistema. Arranque dual. No quiere decir que me vaya como un loco a hacer contenido sobre Macos. Y menos con esta pinta. Que ya sabéis que la pinta de la gente que hace Macos es más pulida. No más. Una estética más cuidada. Una gorra caja rural. Tal vez me dedique a hacer más audio. Donde no enseñe el hocico. Tal vez. Tal vez me dedique, como dice el amigo de Abarta, a hacer vídeos. Yo sé que esto no atrae tanto. Sobre interfaces de audio, cables, micrófonos, etc. A mí sí me gusta. No soy experto en esto. Tampoco soy experto en Linux, ni en Macos, ni en Windows. Pero bueno. Que no sé. No sé qué contenido voy. Quiero también hacer charlas tecnológicas con gente. Charlitas. Charlitas como cosas modernos, ¿no? Pero charlitas. Como hay ahora. En podcast, pero vídeo podcast o en audio. No sé. Ya he contactado a varios y a varias. Y pues bueno. Pues no han podido. Por falta de tiempo. Por la vida. Así que están estudiando. Que si los niños. Que si tienen obligaciones pendientes. Pues bueno. Pues no ha podido ser. Pero sí. De hecho ya tenía 4 o 5 en la recámara. Para hacer charlas tecnológicas. Que es un contenido que quiero ahora hacer más. Pero no ha podido ser. No ha podido ser. Que no lo voy a obligar. Y con un látigo en su casa. Oye, ven a echar a mi canal. Pero bueno. No sé qué voy a hacer. Así que si tenéis propuestas tecnológicas en general. Tecnológicas en general. Para este canal. Que por supuesto no va a morir. Va a seguir aquí como siempre. Si tenéis propuestas para Salmorejo Geek. Canal de YouTube. O Salmorejo Geek. Canal de YouTube. Y también para el podcast. Podcast. Arroba. Podcast. Perdón. Salmorejo Geek Podcast. Y para la página salmorejogeek.com. Si tenéis propuestas tecnológicas. Podéis dejármela. Abajo en la cajita de comentarios. Y nada. Muchas gracias de verdad. A toda la gente que se ha pasado a comentar. A los de aquí. A los de allí. Todas las opiniones cuentan siempre. Siempre que sean de dar respeto cuentan. Y yo vuelvo a repetir esto. Vuelvo a repetir esto. Vuelvo a pedir perdón. Porque quizás mi título no ha sido el más adecuado. No es clickbait. Pero quizás mi título no ha sido el más adecuado. Y ha llamado al equívoco. Ha llamado al equívoco a mucha gente. No dejo Linux. Tengo Linux de forma privada. Me ha gustado Ubuntu 21.10. Lo veo muy fluido. Trae PyWare. Aunque no viene por defecto. Pero sí. Por ejemplo OBS funciona con PyWare perfectamente. Y InPis InDrift trae Pulse Audio. Como por defecto. Tengo también Windows 11. Me ha gustado Windows 11. No lo voy a negar. Me ha gustado los nuevos menús. Las nuevas cosas. De hecho estoy grabando este vídeo en Windows 11. Desde OBS Studio. ¿Y qué más? Y ya sabéis que yo me gusta la tecnología en general. Tecnología en general. Es Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS. La batidora, la lámpara. Los micrófonos, los cables. Yo soy un ser tecnológico. He estado muchos años hablando de Linux. Porque era lo que me gustaba. En ese momento me apasionaba. Y de hecho el que nace Linuxero del cielo de Carlos Carnal nunca deja Linux. Y yo sigo usando Linux a modo privado. Pero no he dejado Linux. He dejado de crear contenido Linuxero de forma pública. Es algo distinto. Son dos cosas distintas. Así que muchas gracias por ese aluvión de mensajes. De verdad. Muchísimas gracias. Todo lo bueno que me habéis deseado. Os lo deseo para vosotros de vuelta. Y que no nos enfadamos por cosas como estas. Son herramientas. Son sistemas operativos. No es algo de vida o muerte. Que digamos. No es algo que... Me rasgo las vestiduras y ahora me tiro por la ventana. No sé qué. No hombre. No. Estas cosas... Ni vosotros estáis obligados a verme. No hay nada escrito entre vosotros y yo. Es decir que no hay como digamos... Me he sentido engañado. O decepcionado. No sé qué. No sé cuánto. Si no quieres verme no me veas. Y si quieres verme me ves. Yo otra cosa no puedo hacer. Soy un cortijero. Hombre de campo. Un cabrero. He sido cabrero muchos años. Tractorista. Llevo un tractor que es con lo que me gano la vida. Pero ni os debo nada. Entiendo yo. Ni me debéis nada. Es decir que... ¿Por qué no te pasa? Yo nunca os voy a decir. Porque ya no vienes a mi canal. Canalla. No vienes a visitarme. Dejarme un like. No. Yo nunca voy a decir que vengáis a mi canal. No estáis obligados. Pues a la inversa es lo mismo. Simplemente agradecimientos. Muchísimas gracias. Seguiré por aquí. Pero no sé con qué. No sé con qué. Así que si tenéis ideas. Ideitas. Ideitas. Para crear contenido en este Samorejo Geek. Batiburrillo Digital. Podéis dejármelas abajo. En la cajita de comentarios. Muchas gracias de vale al corazón. A todo el mundo que se ha pasado. A todo el mundo que se ha puesto contacto conmigo. Empropiado en Telegram. A la gente de Twitter. Y a todos los que se han puesto contacto conmigo. De alguna u otra manera. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Chao.